Nos encontramos hoy en el Colegio Público del Llanete, que estrena este magnífico mural de alegoría a la lectura que podemos ver a nuestra espalda. Y la primera que le voy a preguntar es a la maestra, que es un poco de dónde ha surgido esta idea, ¿no? Hombre, pues la idea surgió a raíz de un temporal que tuvimos aquí en esta zona, se nos cayó el muro, hubo que reconstruirlo. Y una vez que se reconstruyó vimos que se había quedado un poquito serio el patio, ¿no? Entonces, qué mejor forma de, animando un poquito a la lectura y a los cuentos que los niños normalmente están viendo en el colegio, pues que también se pudiera acompañar con pinturas de este tipo. El fomento de la lectura nos lleva un poquito a la iniciativa de poder desarrollar otro tipo de capacidades. Entonces, dándole esa importancia, pues intentamos que todo vaya hacia adelante. ¿Cómo surge esa búsqueda de Sergio? Pues en principio, el muro este no sabíamos muy bien cómo enfocarlo. El primer proyecto que hicimos fue un proyecto de la cal, la cal de Morón. Este muro se encaló, vinieron los niños del centro, todos los que quisieron, los de la actividad de la cal, el museo de la cal, y entre todos los niños encalaron el muro. Quedó muy bien, vamos, estaba bien, muy bonito, muy blanco, pero claro, el tiempo ha deteriorado la cal y ya queríamos buscar otro tipo de iniciativa. Apareció Sergio después de mucho buscar, porque la verdad, empezamos intentando a ver cómo lo pintábamos, si lo pintábamos nosotros, si buscábamos colaboración, no sabíamos muy bien cómo enfocarlo porque es que es muy grande. Lo que sí es verdad es que lo que nunca nos habíamos planteado es que al final íbamos a tener este pedazo de mural, que no se lo podemos agradecer a más que a Sergio, porque esto no hay dinero con qué pagarlo. Y las AMPA, estamos muy pobres, entonces esto está aquí gracias a Sergio. Ha venido él a honrar el nombre de su padre que ha estado aquí 30 años dando clases y después la huella que ha dejado su hijo, pues yo creo que es imborrable también en el tiempo. Así que el AMPA está encantada con esta colaboración. Hombre, es algo importantísimo, porque esto por muchos años que pasen, yo creo que siempre quedará algo. Y para los niños, nada más que ver estos cuentos aquí reflejados, a ellos es algo muy importante. Y también les da más a la lectura. Él ve el Quijote, el Monstruo, ¿cómo se ha pintado esto? Bueno, nosotros intentamos hablar con el profesorado qué cuentos eran los que se estaban leyendo más en cada ciclo. Entonces ellos nos dijeron diferentes cuentos y ya a Sergio se los dijimos y él ha sido el que ha plasmado lo que los niños están dando en estos tiempos. Bueno, Sergio, es tu turno. Nos tienes que contar un poco cómo se ha desarrollado este mural, qué cuentos has metido, cuánto tiempo te ha llevado, un poco de todo. Bueno, pues en primer lugar esto es gracias al AMPA, gracias al colegio. Esto es un consenso de ideas, de buscar una manera de que los niños, como ha dicho ya la maestra, de motivarles a la lectura desde pequeños y que sea atractivo, no era el objetivo. Pero que eso, que esto es mérito de todo el conjunto, del colectivo, digamos. Y luego, bueno, ha sido un mes de trabajo. Lo proyecté pensando en una gran estantería, que los espacios fueran libros abiertos a la imaginación, con las imágenes. Y que, como ya digo, que sea totalmente atractivo en cuanto a colores, formas, diferentes lenguajes plásticos, expresivos y de contenido. Y luego lo importante es la educación en valor y que hay detrás de todo esto también. Porque no solo estamos viendo que sea bonito y demás, sino que después tiene un trasfondo que es el que lleva las propias ilustraciones a las que se hacen referencias. Que por eso también hay una selección estratégica a la hora de plasmarlo. Desde el respeto, el control de las emociones, la expresión, el desarrollo de la emanación, la fantasía, la amistad, que hay también reflejada, el amor. Hay muchos valores ahí que son, yo creo, lo más importante en la propia estructura de lo que se ha querido expresar. Y luego, claro, estamos hablando de cinco ilustraciones, de las cuales, pues, hay más bien unas adaptaciones. Es decir, yo he buscado la información y me he mareado poco a la hora de ponerlo. Me he mareado en el sentido de dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, pero ya, digamos, que he respetado mucho la ilustración. En el caso del monstruo de colores o en el caso de ya ir a las bicholas mágicas. Luego hay una más adaptación en Elmer, el elefante de colores y el principito, donde ya he buscado también, me he involucrado un poquito en lo que estaba expresando esas propias ilustraciones. Sobre todo el principito, donde es tan poético y tan profundo, ¿no? Entonces ahí sí que he querido también buscar otra manera de mostrarlo, ¿no? A través de mi conocimiento. Y ya por último el Quijota, que yo quería dejar aquí, como han dicho que yo fui alumno, mi padre y tal, pues yo quería dejarlo en mi colegio también. Entonces aquí lo que he hecho es una creación propia. Y un aspecto que me gustaría destacar es que, como tú dices, le has querido dar tu toque personal a todo lo que estamos viendo aquí. Y en una de las obras, la de las bichuelas mágicas, vemos ese martinito. Esa historia me la tienes que contar, Sergio. Claro, porque como yo soy alumno de aquí, siento que este es mi colegio, han sido muchos años. Muchas vivencias, aquí yo he aprendido a leer, aquí yo he aprendido a dibujar. Agradecer a Pepe Dávila, un maestro que ha dejado aquí también una gran huella. Y a crear escuela también, porque yo vengo de ahí también. Aquí otro mural que desde chico, pues pintamos, que yo participé cuando chico y pintaron varios alumnos. Y ese mural, la verdad que está ahí y tengo el orgullo de entrar y ver ese mural que pinté cuando chico, que yo participé mínimamente cuando chico. Y este que es de ahora. Y por todo eso es un cúmulo de sensación y de decir, bueno, en mi colegio. Y yo de pequeño, pues aquí justo al lado, pues en Parbolito, pues mi abuelo me traía de pequeño un martinito a la hora de recreo. Entonces es algo que yo siempre tengo ahí recuerdo. De hecho fue poco después, pues ya murió, ¿no? Entonces en esos cinco años por ahí me quedé, ni recuerdo con él. Entonces ese niño, pues ese niño que sube a las nubes y quiere decir, hace martinito ahí de recuerdo, ¿no? Bueno, pues creo que este mural que estamos viendo es una manera perfecta de despedir este curso en el Colegio del Llanete y felicitar a Sergio por el trabajo que ha hecho, también a Lampa y a los maestros por la iniciativa. Y bueno, es una manera preciosa de hacernos todos disfrutar de la lectura.